¿Cómo es cuando se juega como alguien de seguridad? ¿Y cómo es cuando se juega como un insurgente? Hija, ¿has pensado en tener otro bebé? Oh no madre, con Lucy es suficiente. ¿Entonces estás usando alguna protección? Vaya que sí, el más efectivo que he conocido. Solo puedes elegir uno. Así que cuéntame abajo en la caja de comentarios cuál de estos cuatro eliges. La situación de los pibes al cumplir 18 años. Puro pinche servicio militar y no mamadas. Y la situación de las pibas al cumplir 18 años. Por fin podemos trabajar en OnlyFans. ¡Qué rico! Me pregunto qué tipo de música está escuchando. Feliz cumpleaños amor, aquí está mi regalo. Es un traje de mar, seguro le puedes dar un buen uso. Ya entiendo, tu regalo realmente es que tú lo uses. No, es solo para ti, está hecho a tu medida. ¿Qué? ¿Qué? Aquí está tu jugo. ¿Y las galletas? El regalo era para ti. ¿Verdad que te engañé? El sistema métrico es usado por todo el mundo. Y los hijos de Remil de los gringos insistiendo con su sistema de porquería. Mmm, patas. Vaya, creo que nunca había visto una tormenta aquí. Quizás el juez del Tribunal Supremo está furioso, ya que cuando él llora llueve. No, eso no suena para nada a Neubichette. Sí, tienes razón, nunca lo he visto enojado. Entonces, me estás diciendo que usaste mi preciosa agua del lago de sidra traída directamente desde Mondstadt. Y únicamente para poder rebajar tu asqueroso jugo porque estaba muy fuerte. Bueno, sí, ¿no quieres un poquito? Te voy a romper bien el orto. Dime, suscriptor, según lo que ves en la imagen, ¿cuál de estos cuatro es el marido? El chapulín colorado se volvió muy violento. Abuelo, estamos viendo Deadpool. ¡No cantaban con mi astucia! Me duele un chingo en culo. Sí, ella sigue igual. Buenos días. Buenos días. Tengo que animarla a como de lugar. George, como ambos tenemos un día libre, ¿tengamos una cita? Una cita, dijiste. Quiero darte las gracias por ayudarme con Ania y los quehaceres. Quiero que hoy te relajes más que nunca. Una cita, una cita, una cita. Es lindo estar en Yoto. Todo es tranquilo y sobre todo estoy lejos de la loca de... Ay, olamencia. Primero que nada, ¿cómo me encontraste? Recuerda a donde tú vayas, yo iré. Eso y que te puse un rastreador en una parte de tu cuerpo mientras dormías. Esta niña está loca, ¡está loca! El pasado trágico del villano y que lo motivó a ser como es. Y el pasado del personaje que es buena onda con todo el mundo. Esto ya no es divertido, es triste. Para pagar la deuda de mis padres, me hicieron elegir entre ayudar o ser empleada doméstica. Así que elegí lo segundo y soy virgen así que pensé que sería mejor como criada. Me dijeron que me acostara contigo o con tu padre y me convirtiera en tu amante. Al final solo estoy vendiendo mi cuerpo. Algo no está bien. Ah, es que esto no es azúcar sino sal. Me he dado cuenta de algo. Al parecer soy un desastre. No te preocupes por eso, ahora soy tu sirviente. Se va a desilusionar de mí con este tipo de cosas. ¡Qué vergonzoso! Buenas, los invito a leer mi último libro. En él les explico cómo deben hablar con un conservador. Liber progre. Me sorprende que hayas podido dormir con una amiga. Por fin podemos trabajar en OnlyFans así. Ella me envió un mensaje. Te fuiste a vivir con Kita, ¿verdad? ¿Cuándo vienes, Bokchi? ¿Qué es esto? Sí que avanzaron rápido en pocos días. No deberíamos ir a visitarlas, ¿no? Vámonos, York. Dame la mano. Anoche hice 862 planes de cita para asegurarme. De que York se divierta, no fallaré. Lo siento mucho, Lloyd. Si me siento, el culo me dolerá mucho más. Preferiría que esta cita fuera a pie. Ella sigue enojada. Ya acabó con 794 de mis planes. ¡Oh, rayos! Cuenca del Amazonas, Brasil 1991. Rápido niños, vengan a ver. Una mujer llegó desde China y le está partiendo la madre Jimmy. Vamos Jimmy, no te dejes golpear. Aunque sea mete las manos Jimmy. Ella lo rompió en pedazos. Ella es perfecta. Nunca salga sin camisa verde en caso de que inicie el apocalipsis zombie. Zenge, qué raro es verte con un niño. ¿De quién es este niño? Es tuyo, Eter. ¿Pero qué mierda? Eso no puede ser. Recientemente se acaban de conocer. Además, ¿cuántos años tiene este niño? Yo tengo 10 años. El niño tuvo una pelea con su padre. Así que a partir de hoy el ser a nuestro hijo Eter, no puedo criarlo sola. Es un gusto conocerte nuevo padre. Tu padre debe estar muy preocupado por ti niño. Te llevaré a casa. Mi padre ya está aquí. Estaba muy preocupado por ti. Lo siento mucho. Me alegro por él. Sí, qué bueno por él. Se me acaba de ocurrir algo. Quiero un hijo tuyo. Pero no sé cómo. ¿Puedes enseñarme cómo concebir un hijo tuyo? ¡Prepare el orden! ¡Alora! Mi yo de 6 años enteándose de que hay más personas con mi nombre. ¿Qué basura estás viendo? No es basura. Es la piuta El Castillo en el Cielo. Y es una película muy bella. ¿La qué cosa dijiste? Qué ricos son esos 5 segundos en los que te levantas y no sabes ni quién eres, ni cómo te llamas, ni cuáles son tus problemas. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Para estos fríos que vienen, que el café y el pan te acompañen. ¡Qué rico! Mira el nuevo fanart que hicieron mis mans. Increíble, a mí me dibujaron de esta manera. ¿No crees que nuestros fanarts están raros? ¿A qué te refieres? ¡Puta, qué rico, eh! Tal vez Eansin, pero Goomban logró conquistar a la chica que le gustaba. Y Finn fue madudando a lo largo de la serie y aprendió de sus errores. Este güey que no sé quién es se dio cuenta que estaba siendo manipulada y dejó atrás su relación tóxica. Mientras que Mordecai, sin comentario. ¿Tú quién crees que sufrió más? El que perdió a su chuchú, al que su superhéroe favorito no lo quería como su ayudante. El que le iba bien y tenía una familia feliz, pero un pinocho era más querido que él. Y al que Celestia y Luna la dejaron de lado. Y el peor de todo, el que renació siendo negro. ¡Pero hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Amor, ya te conté la vez que mi ex y yo fuimos a la tienda de comida japonesa. Luego fuimos por el gran centro comercial y al final me compró una pulsera. En fin, solo es cosa del pasado, no tienes por qué tomarlo a mal. Una vez mi ex y yo estábamos respirando y luego... No tienes por qué mencionarla, ¿acaso aún no la olvidas? No quiero, no quiero. Tesla, bienvenido seas a México. Mira México, vine especialmente a saquear tus recursos naturales y aprovecharme de tu mano de obra barata. No quiero que vayas a olvidarlo. De todas formas, Chojo me estabas hablando el otro día sobre una jovencita. ¿Estás bien? Ten y bebe un poco de agua. Mamá, me haré cargo de eso yo mismo así que no te preocupes, tendré una cita con ella antes de casarme. Tú, una cita, no has tenido novia en los últimos 8 años. Algunas personas les dicen a los de tu edad viejos, ¿qué clase de jovencita querrías salir en una cita? De hecho mamá, aún soy joven, ¿sabes? ¿Y por qué saldría con chicas más jóvenes? Obviamente tendría citas con alguien de mi edad. A tu edad la mayoría de las chicas ya tienen novio. Por supuesto, la mayoría la tiene pero aún hay muchas que no. ¿Eh? ¿Se suponía que viniera a alguien? Le dije que viniera después de pensarlo bastante pero justo en este momento es un poco. Esta es la dirección de Zungunopa, ¿verdad? Vaya, vaya, esto es nuevo. Este es el peor momento. Yo jugando a cualquier videojuego y estando convencido de que no necesito ningún tutorial. Pero qué imbécil. Amor, quiero que me suserres cosas al oído. Claro que sí mi amor. No pendejo, eso no. Morino le pertenece al club, simplemente tenemos que compartirlo. Pero qué? Sin resentimientos. Esto también es parte del trabajo del manager, así que bájate los pantalones. ¿Y por qué no me gustaría una idea tan suculenta como esa? ¡Ay, qué rico! Hace poco se registró una nueva aventurera, salvo un par de excepciones. Sus atributos son altísimos. Pero mirá cómo está ese ojete, papá. Queío señor ladrón, debido al aumento de coste de vida no estamos realizando el disparo de advertencia. Es duro, pero también es justo. No soy un entrenador Pokémon, soy más como un cuidador, no soy fan de las batallas. Pensé que a todos los humanos les gustan las batallas Pokémon. No realmente, estoy buscando un compañero para aventurarme. No esperaba que Gardevoir que terminé capturando fuera tan hermosa. Hermosa, tonterías, yo no soy. Ahora que lo pienso, tienes una buena figura. Me haces sonrojar tonto. Tú estás haciendo lo mismo que los chicos en los campamentos humanos. ¿Y qué sería eso? Estaban hablando con las chicas humanas. ¿Y ellos? Ellos entraron juntos en las tiendas. Niña traviesa, los estuviste espiando todo el tiempo. Maestro, ¿vas a mostrarme lo que hacen los humanos juntos dentro de esa tienda? ¿Cuándo saldrá otro juego de Pokémon? Es ultra secret. ¿Y cómo se llamará? Es ultra secret. ¿Los iniciales serán furros? Sabe demasiado, envíen al personal. Padres que enseñan lo divertido que es la vida si dejas a un lado la vergüenza. Quiero que todos juntos hagamos algo así para la siguiente. Ja, yo ya no hay una niña pequeña. Y tú ya estás muy vieja como para. ¡Toma! Oye, aquí debería estar la esposa del papá. No. No me involucren en esto. Hagan este tipo de cosas por su cuenta. Ya saca las empanadas de una buena vez. ¿Cuál es el miedo? Ay, ¿y si me quemo? Deja, yo me encargo. Eres tu chogo chogo. Toma, aquí tienes las pinzas para que... Cielos, ¡qué macizo! No te preocupes, tengo las manos limpias. Eso no es lo que me preocupa. Ay, Choco. Se te quemó tanto la mano que se volvió negra. Ja, ja, ja. Qué hijo de puta. ¿Puedes creer que Arthur siga publicando en su blog esos posts tan ofensivos y misóginos? Ese cerdo es peor que Hitler. O, en serio, ¿de verdad es peor que Hitler? ¡Eres un monstruo! ¿Qué? ¿Qué? Ella pidiendo el quinto round. Y tú dando tu último suspiro. Pienso que el mundo está cambiando muy rápido, me siento en una película. Pero hijo, ¿cuál es tu novia? No deberías dejarme saber algunos detalles, estoy bien si te casas con una extranjera. Pero ¿por qué vinieron aquí durante sus días libres? Me lo están haciendo difícil. Cocinar está todo en la cabeza. El especial de tocoyón revuelto de cerdo picante completo, hice al hombado completo. Hiciste un terrible error en desafiarme en cocinar, arroz frito dorado, completado. Cocinar trata de ser auténtica, tienes que pensar en quién va a comer la comida, es coreano y la comida coreana es la forma de ir. Guiso de kimchi picante, guiso picante, tofu de kimchi picante, y picante triple es lo que tengo. Olvídalo, no soy bueno con la comida picante. Esta es mi primera vez comiendo esto, es delicioso. Como se esperaba, coma esto también. Ay no. Yo ya un perdiste, está probando lo chino primero. Creo que los videojuegos son infantiles y patéticos. Lo que las mujeres piensan que queremos. No es cierto, qué mentiroso. Y lo que en realidad queremos. Cierto, cierto. Banda, me encontré al Batu, yo creo que estamos en tiempo cerca de la siguiente convergencia armónica, pues ese se volvió a nacer y al parecer estar separado de Rafa. ¡Gracias!